Mira otro que está en Cuba, Carly. ¿Carly se llama o Carly? El Carly. El que es Jevito o era Jevito de la hija de Alexander, de Kuki. Está en Cuba. Yo no sé. Debe ser que está en Tapas Mad y donde le hacen un video por 15 dólares es en Cuba. Tiene que ser eso. Tiene que ser eso porque tú me dices, no, voy a grabar en Cuba porque el ambiente, el paisaje que voy a mostrar en el video es único. Graban en unas calles de tierra, Genevache, con gente sudada, con todo que es antifotográfico. O sea, no es por esto que esta gente va a grabar a Cuba. Esta gente va a grabar a Cuba para sentirse importante. Porque es que esto no tiene sentido. Esto usted lo encuentra en Dominicana. Por ejemplo. Esto usted lo encuentra en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero como a él no lo conoce nadie, en ningún lugar. Tiene que ir a Cuba para entonces grabar este video. Yo quiero que usted se fije. Para que usted vea la pudrición que estamos impulsando. Yo quiero que usted vea como el video tiene movimientos sexuales. Y yo quiero que usted vea la edad promedio de los muchachitos que están ahí al lado de él. Incluso él abraza menores de edad. Hay una muchachita que la abraza, la del vestidito de fucsia. Primero la abraza. Primero la... Una niña. Y al lado de ella ahí. Y después la chiquita parece que ella, tú sabes, yo quiero ser estrella. Se le mete delante, se le mete detrás y termina empujándola y sacándola del plano. Bueno, mire para acá. Ponlo todo, Sandy. Pon audio y todo. Yo de verdad, mira, ahí empieza. Mira, la muchachita empieza de este lado. Mira, la abraza y todo. Y ahí la deja. Y la muchachita dice, ¿cómo? Fui protagonista por un minuto. A mí no me saca nadie del primer plano. Y ahí la echan para atrás. Él la empieza a empujar discretamente. La chiquita se queda atrás con el clásico cabeza rígida. Le pongo yo, que es este, ¿qué? Para que me vean, para que me vean, que estoy aquí. Y termina metiéndose por el costado y se le pone delante. Y es ahí donde ya le dan el empujón. Mírame. Él le da un empujón y la saca del plano. A ver, yo lo que quiero saber es, estos muchachos no tienen sentido. Que usted está cantando una cosa sexual. No pueden estar los menores de edad ahí. Usted va a cantar una cosa que es. Usted busque. ¿Cuatro o cinco jineteras? Busque a mujeres adultas. ¿Cómo tú rodeado allí de menores de edad vas a tener ese tipo de comportamiento? De verdad que es una pudrición. Señores, es una pudrición. La manera y la forma y lo que va quedando. El residuo de lo que va quedando en esa isla es una verdadera vergüenza. Yo no entiendo. En cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar del mundo, que traten de sexualizar así una cosa, una perversión, ¿se cuidan de no meter menores? Yo de verdad que no entiendo. No entiendo esta gente. No entiendo esta manera de impulsar estas carreras mierderas que no llegan a nada tampoco. Y tú los ves allí chapoleteando en el fanguero. Ni graban el video y vuelven a grabar otro video y todo pasa desapercibido. Si no se impulsan ellos mismos la mentira. Oye, Julian, andaba por ahí con un millón de vistas. En una directa con 28 gente conectada, caballero. ¿Alguien me puede decir si eso es posible? Un millón de vistas. Y lo que tenía conectado era 28 gente. Yo de verdad que... O estamos perdiendo el sentido. Ya esto se ha convertido en la bartola. O está a punto de caer un meteorito y extinguirnos como los dinosaurios. Porque esto no es humano. Esto no es humano. Este deterioro. Esta porquería. Esto no es humano. No es humano. No es humano. No es humano.